Un, dos, tres, batucas otra vez, tendencia a juderí Tenemos que pasar por caminos difíciles para llegar a lugares maravillosos Y nuevamente, reina peñalosa ¿Por qué me engañaste, corazón? ¿Por qué me dejaste dañar, mi amor, Miguelina? ¿Por qué me engañaste, corazón? ¿Por qué me dejaste dañar, mi amor, Miguelina? Corazón, Miguelina, más amor, Miguelina Miguelina, 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 Miguelina Y mueve, mueve tu carrera, mueve, mueve tu cintura Y tu bolo baila Y linda gente de Bolivia Y palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Y sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Una cerveza Una cerveza voy a tomar Dos cervecitas para olvidar, Miguelina Una cerveza voy a tomar Dos cervecitas para olvidar, Miguelina Corazón, Miguelina Falso amor, Miguelina Miguelina, Miguelina Miguelina, Miguelina ¿Por qué me dejaste, mi dulce amor? La grima se ha derramado con ti Vistas, las delusias me van a matar No quiero dejarte, mi dulce amor ¿Por qué me dejaste, mi dulce amor? La grima se ha derramado con ti Vistas, las delusias me van a matar No quiero dejarte, mi dulce amor Hoy que me dejaste, mi dulce amor La grima se ha derramado con ti Vistas, las delusias me van a matar No quiero dejarte, mi dulce amor Hoy que me dejaste, mi dulce amor La grima se ha derramado con ti Vistas, las delusias me van a matar No quiero dejarte, mi dulce amor Y siempre, siempre Sin ver a su Dios Tendencia, tu de ti No quiero dejarte, mi dulce amor No quiero dejarte, mi dulce amor No quiero dejarte, mi dulce amor